Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días con todos ustedes, hoy viernes nos encontramos aquí en Entrenos a través de Catequil Televisión y TV Norte en esta gran alianza, nosotros nos van a ver siempre en TV Norte todos, todos los días religiosamente por decirlo así, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, nos pueden ver también en sus redes sociales TV Norte, Catequil Televisión también estamos presentes tanto en YouTube, ya que si no nos puedes ver en el transcurso del día, nos vas a ver pues en la nochecita en la comodidad de tu hogar y también en el Facebook de Catequil Televisión. Bien, iniciamos ahora ya el programa con nuestra especialista en moda, decía Telier mi querida Jelencita, vamos a ver qué nos traes el día de hoy y sobre qué vamos a hablar, pero hay algo curioso Jelencita el día de hoy, que nos estamos dando cuenta todos, la mayoría del programa hemos coincidido en el color de nuestra vestimenta. Sí, hola Gaby, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos, un gusto estar nuevamente aquí y hace demasiado frío, yo creo que en casa también todos están de frío, hay que tomarse un cafecito caliente, un té y abrigarnos porque el clima está un poquito triste y creo que por eso hemos venido de negro, ¿no? Claro, nosotros ya Shailita que también está esperando su bloque, Julito, la mayoría estamos de un color negro, entonces nos ponemos a pensar por qué, no es que estemos tristes o que hay... Yo creo que es influencia del clima. Claro, porque ni siquiera nos hemos llamado, ni siquiera hemos hablado, ni siquiera hemos hablado en el transcurso del día, nadie con nadie y estamos aquí de este color con un maquillaje más suave, no sé, creo que es el clima el que influye también ¿Cuándo nosotros usamos un tipo de vestimenta, Helen? Sí, todo influye de acuerdo a las emociones, el clima, cómo nos sentimos, todo influye para poder vestirnos. Qué importante es eso, ¿no? Qué importante es que nuestro inconsciente, nuestro subconsciente están activos al momento hasta de vestirnos. Sí, así es, todo, todo tiene que ver con nuestra manera de vestirnos, hasta de comportarnos, todo, porque a veces nos levantamos con una actitud tan linda y el sol está haciendo calor y ahora, por ejemplo, no sé si te ha pasado, ay, quiero quedarme un ratito a dormir más. Sí, no sé, si me quedaba ya, no había... Yo no llegaba. No llegábamos, ni tus hijos. Sí, sí. ¿Qué vamos a...? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la simetría de cuerpos de los varones, ¿no? Exacto. Hoy vamos a presentar los tipos de cuerpos de los chicos, ya que es fin de semana, Gaby, de repente les damos unos cuantos tips a los chicos, a ver si salen en alguna discoteca, para su outfit, si salen con alguna amiga, almorzar. De repente van con la enamorada a cenar, van a ir a una reunión familiar, pues ya van a saber cómo combinar estos colores tan lindos y gracias a nuestra queridísima Helen que siempre nos acompaña. Entonces, ¿cómo iniciamos a reconocer qué tipo de cuerpo tiene un varón? ¿Los varones tienen los mismos tipos de cuerpo que nosotras las mujeres? No, algunas veces... Influye un poco, pero no, no es lo mismo, Gabycita. Vamos a presentar las cinco siluetas de los chicos, ya que igual que las chicas, los chicos también todos son guapos, bellos, pero siempre hay que resaltar un poquito con la ropa nuestra belleza, ¿verdad? Porque hay tantos accesorios, tanta indumentaria para nosotros poder resaltar más nuestro cuerpo, para saber vestirnos un poquito más. ¿Empezamos con la presentación? Muy bien, vamos a empezar entonces con la presentación que nuestra queridísima Helen Vázquez nos trae el día de hoy. Vamos a ver la guía de siluetas masculinas. Cómo reconocer el cuerpo de tus chicos, de tus amigos, para que les digas, ojo, no con nada de otro, llevándolo a otro sentido, sino para que nos digan cómo se pueden ver mejor. Vamos. Vamos con la... Bueno, estéticamente nosotros somos, todos somos bellos, hermosos, bellas y hermosas, pero tenemos que saber reconocer para que visualmente nos podamos ver mejor. Y vamos con la primera diapositiva. Ajá, la primera diapositiva. Como te mencionaba, Gabycita, nosotros tenemos que saber potenciar y corregir ópticamente nuestra imagen a través de la indumentaria. ¿Qué es la indumentaria? La ropa, los accesorios, algunas veces te pones unos lentes negros, bueno, los chicos una gorra y hay que saber potenciar. Claro, ¿no? Porque a veces quizás sobrecargamos el atuendo, quizás los varoncitos un poquito más por lo que andan con las cadenas gruesas, la gorra con demasiados... Las letras. Con demasiados detalles y la camisa con demasiados detalles. Exacto. Y el pantalón con detalles. Entonces, sí. Yo creo que igual que en las chicas, menos es más. Menos es más. Y sobre todo dar una imagen pulcra, limpia, ¿no? Ah, limpia está. Visualmente se ve mejor y no te ves tan cargado. Exacto. No te ves tan cargado. Seguimos con la siguiente diapositiva. Acá tenemos los cinco tipos de cuerpo, que es trapecio, triángulo invertido, silueta rectangular, silueta ovalada y triángulo invertido. Generalmente, en los varones, Helen, creo que el tema de las siluetas, si no me dejas mentir, o si no, corrígeme, se da más en la parte superior del cuerpo, ¿verdad? Exacto. De las mujeres involucra todo, del cuerpo, la cintura, piernas, caderas, todo, pero de los hombres se da en la parte superior. Solo en la parte superior, de acuerdo a la espalda, los hombros, también la cintura influye en los chicos, ¿sabes? Pero muy poco las caderas, muy poco. Qué claro. Vamos, que es la siguiente diapositiva. Tenemos la primera silueta, que es la silueta trapecio. En realidad, la vista silueta es la más armónica visual y estéticamente. Es la que a todos les hace suspirar. Exacto. Porque no son ni muy flaquitos, ni muy gorditos, no son muy anchos en la espalda. La diferencia que hay entre hombros y cadera es de 5 centímetros en los chicos. Acá se recomienda siempre usar camisas con líneas verticales, colores enteros, polos en cuello B, cuello circular. Y no utilizar por nada, chicos, ojo, pantalones flojos o con que tengan mucho volumen en la cadera o detalles o estampados. Ojo, y aquí cabe recomendar a todas las personas presentes que los pantalones se usan de los varones en la parte de la cadera, ni más abajo, ni más arriba. Si no, te descompensa y te descuadra todo el cuerpo. Sí, eso tenemos que tener muchísimo cuidado cómo nos vestimos o cómo recomendamos a alguien que se pueda vestir también. Exacto, para que se vean mejor. Y evitar en este tipo de cuerpo trapezoidal los bolsillos flojos, como hablábamos al inicio, los pantalones anchos, los pantalones cargos, sino los pantalones rectos, skinny, hasta pitillo, porque este es el cuerpo que se ve visualmente mejor y estéticamente mejor en los hombres. Así es, entonces ese es el cuerpo ideal, por decirlo así. Esa es la que se vean todos los hombres. Vamos a ver qué otro tipo de cuerpo. Vamos a ver el triángulo invertido. Ese es el cuerpo del nadador. Exacto, el típico cuerpo del nadador. Los hombres son excesivamente anchos con respecto a la espalda. El objetivo es equilibrar la anchura de los hombros con la cadera. Acá se recomienda usar polos, siempre los polos de un solo color, chompas de tejidos finos, polos manga cero o los conocidos viviris, para que puedan resaltar más su espalda con tiras gruesas, los viviris con tiras gruesas. Y si queremos usar en Cajamarca, por ejemplo, una casaca que hace frío, ¿tienen que ser esa casaca con volumen, que tienen unos capuchones bien afelpaditos, o tienen que ser una casaca sutil, que no discreta? Una casaca sutil, exacto. Una casaca discreta, de tela, de jean, un blazer también. Los blazers de este tipo de cuerpos les queda súper lindo, elegante, con una camisa blanca. Y pantalones con pinzas, en este caso, porque queremos resaltar un poco más la cadera. Claro, y este cuerpo generalmente sí es muy notorio. Y hablando un poquito que es el cuerpo del nadador, las personas que practican ciertos deportes, ya sean hombres o mujeres, si los practican desde chiquitos, su cuerpo se adecúa al deporte que lo practican, ¿no? Claro, tú que practicas, Gaby, me comentabas natación. Sí, sí, lo dejé de practicar, si no mi espaldita fuera un poquito más ancha, porque en verdad se hace un triángulo. Pero en las chicas es diferente, en las chicas es diferente, no en la anatomía. Ni tanto, sí, 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 se nota un poquito esa diferencia, pero es por el tema de que tus pulmones trabajan más en este deporte. Se desarrollan más. Claro, como se desarrollan más, necesitan más espacio, y tu caja toráxica pues se amplía un poquito más, por eso es que parecemos así. O como diría mi prima quien mandó un besote a mi Andrea Cedrón, a veces tenemos espalda de plasma, me decía. Porque era un poco difícil acompañar a nuestros amigos o nosotras ir a buscar cierta ropa en cierto momento, ¿no? Claro, es difícil porque los chicos son bien anchos en la espalda, y también los chicos que hacen gimnasio. Sí, ellos también. Y los brazos, la espalda, los hombros. Entonces, en este tipo de cuerpo los chicos tienen que tratar de disimular un poquito la espalda, aunque se ven muy sexys, por cierto. Pero usar un poquito de pantalones flojos, con pinzas, con bolsillos. ¿Ellos podrían usar estampados en los pantalones? Claro, para poder resaltar. Esos pantalones como que yo me vine el día de ayer, de cachaquito que se usa. Claro, estos pantalones cargo, pero no cargar en la parte de arriba porque ya se vería visualmente muy cargado. Claro, la parte de arriba es sutil. Sutil, sutil, siempre un solo color. Ahora vamos por la tercera azuleta, que es la rectangular. Los chicos en estas siluetas suelen ser muy delgados. Los hombros y la cintura suelen estar alineados en la misma proporción. El objetivo es aportar amplitud visual a la espalda, dando mayor presencia a los hombros, con polos de un solo color, sin mucho estampado. Evitar líneas horizontales. Ya que como los chicos son delgaditos, no se va a ver bien visualmente, ¿verdad? Y usar blazers, sacos, casacas de jean. Y ahí podemos usar un poquito más las casacas que tú me decías, cargadas, con capuchas, para dar un poquito más de enfoque a la espalda, ¿no? Y yo creo que cuando, no sé por qué, no sé si te pasa, o sea, cuando tú ves a los chicos, usar algo acá o con hombros más anchos o bien parados les da más presencia, ¿no? Sí, bueno, es la presencia, Marón, y que las chicas estamos acostumbradas a ver. Yo creo que vemos de acá para arriba. Bueno, en mi caso, otras no sé. Sigamos con los cuerpos, por favor. Sí, seguimos, seguimos. Silueta triangular. Ahora, quizá es la menos, bueno, la menos ventajosa para los chicos y la que menos les gusta a los chicos. ¿Por qué? En esta silueta triangular la espalda es más angosta y las caderas son más anchas. Ya. Entonces, el objetivo aquí es estructurar al máximo los hombros para dar más amplitud a los hombros visualmente, a la espalda y suavizar las caderas. Acá sí podemos utilizar, has visto unas casacas de cuero, Gaby, que tienen diseños, colores, consultadas. Ya, con hombreras quizás. Con hombreras, blazers con hombreras, colores claros para resaltar la parte de los hombros y la parte de la espalda. Y en la parte de las caderas usar colores oscuros, pantalones, que no sean skinny, porque si no vamos a dar más volumen a las caderas, sino pantalones rectos, pantalones un poquito flojos, los cargo. Y tampoco cargar mucho con los zapatos, porque he visto que los chicos se ponen unos zapatos bien toscos, bien gruesos, y como que no hay un balance entre la parte superior, la cadera y los zapatos, ¿no? Sino unas zapatillas. Yo recomiendo el mismo color del pantalón. Claro. Para que se vea uniforme y se vea bonito, ¿no? Nada que camisa azul, pantalón negro y zapatillas blancas. Claro. O puede ser, ¿no? Pero no zapatillas amarillas, zapatillas... Rojas. Rojas. Verde limón. Bueno, y seguimos con la última silueta, la silueta ovalada. La silueta ovalada es justo ancha a la altura de la cintura, haciendo que esta destaque por encima de los hombros y la cadera. En esta silueta, el objetivo, ¿cuál es, Gabi? ¿Tú piensas? A ver, en esa silueta, en la figura... Esa es la silueta que se parece más a nuestros papis, creo, ¿no? A todos aquí. A toda la producción. Se fue, ya se fregaron acá, porque ahora lo vamos a repetir. Identificado. Conocer por siluetas. Yo creo que ahí tenemos que llegar a darle una composición a todo el cuerpo, ¿no? Claro, tenemos que enfocarnos un poquito más en la cintura, ya no tanto en la espalda ni en la cadera, ¿no? Sino utilizar colores oscuros en la parte superior y colores claros. Ojo, que no es en la cintura de acá, sino en la cintura. Claro, en la cintura de acá. Entonces, yo recomiendo que no usen pantalones oscuros. Porque va a enfocar más a la cintura, ¿no? O utilizar un monocromático, el mismo color. Azul, pantalón azul. Sí pueden jugar ellos con monocromáticos. Claro, sí pueden jugar ellos. Y destacar un poquito más la cintura con polos. No slim fit, no recomiendo el slim fit, sino un poquito más flojos, ¿no? Con el corte un poco más recto y pantalones claros. O sea, para este tipo de cuerpo, pantalón negro y polo negro va genial. Yo creo que sí. Ojo, que es de acuerdo al gusto de los chicos. Estos solo son unos cuantos tips que les damos para que los puedan utilizar, puedan verse un poco mejor, ¿no? Claro. Dime una cosa, en este tipo de cuerpo con el color blanco, ¿cómo trabajaría? Porque quizás el color blanco, no sé si les pasa a todos, yo personalmente siento que me hace ver un poquito más llenita. Yo te cuento algo. Antes no me gustaba utilizar blanco, porque sentía lo mismo que tú. Decía, me voy a ver más llenita, no me gusta, pero todo está en el corte de las prendas. Ay, ay, ay. Por ejemplo, podemos utilizar como chicas un collo en B, con una blusa en la cintura y un pantalón a la cintura. Los pantalones a la cintura, con corte recto, te arman una figura espectacular. Pero si tú utilizas prendas que son flojas, que no van de acuerdo con tu cuerpo, no te van a favorecer. Bueno, entonces, Helen, si toda la gente que nos está viendo, tanto varones como mujeres, tienen alguna duda sobre esto y quieren saber hasta qué tipo de corte usar para su cuerpo. Porque algunos tenemos, Dios nos ha hecho tan dispersos el universo también, que algunos tenemos los brazos más largos, las piernas más largas, las piernas cortas, el torso más largo. Que no tenemos cuello, por ejemplo, yo busco una genial papá, mis cachetitos me encantan. Otra gente tiene un cuello bien estilizado, que los hombros, que las manos, que las uñas. Entonces, somos tan diversos que sí o sí necesitamos un asesoramiento, ¿no? Sobre todo cuando ya llegas a la etapa donde tienes que verte bien porque trabajas, sales, o si te gusta a ti. Y verte bien por ti misma, por ti mismo, porque te sientas cómodo, para que te sientas bien, porque a veces decimos, no, me voy a ver, me van a ver mal. No, pero a veces pasa eso, mi Helencita, y se trepo un poquito, no sé, a mí me pasa que si yo me siento bien, me pongo. Así sea un buzo, y estoy con mi polo flojo, y estoy bien. Y se me ve bien para mí, pero algunas personas dicen, cámbiate, ¿qué haces así? Ay, pero es que es descansar un poco, ¿no? Claro, descansar un poco de la rutina, tú que vienes al programa todos los días. Y tenemos que estar lindas para nuestro público también. Así es. Por eso, por eso, toda la gente que necesita algún servicio, ¿cómo contactan a mi querida Helen, y sobre todo a Cia Talier? Bueno, me pueden contactar en mi Instagram, como Cia Talier, en Facebook, como Cia Talier. Mándenme un mensajito nada más, y mi número de celular, que es el 925-119993, por WhatsApp. Exacto, ya saben, ahí va a estar Helencita. Yo, con mucho gusto, voy a apoyarlos a todos y darles los tips. Estamos para ayudar. No solo con mucho gusto, sino con mucha paciencia. También. La otra semana ya tienes el tema, nos vas a decir, lo vas a dejar de sorpresa. Bueno, va a ser sorpresa. Sorpresa para que nos sigan viendo en casa, nos sigan viendo todos. Va a ser una sorpresita para todos. Muy bien, entonces, nos quedaremos con la intriga hasta el próximo viernes, pero nos vamos a una pausa. No se muevan, que ya regresamos con más aquí en Entre Nos, a través de TV Norte, en alianza con Catequil Televisión. Ya volvemos. Chao. Hasta el próximo viernes.